A solo un día del término de los Juegos Bolivarianos de Playa, el Team Chile ya se coronó como campeón indiscutido del certamen olímpico, sumando 64 medallas repartidas en 29 de oro, 21 de plata y 14 de bronce. Hazaña sorpresiva de parte de la delegación chilena que por primera vez en su historia logra ser la mejor en un ciclo olímpico, dejando a Venezuela, último ganador de los pasados bolivarianos, en el segundo lugar. Los deportistas apuntan a la localía como principal factor del éxito. Nunca la he pasado, nunca la he pasado. Yo creo que estar en la localía, en una ciudad bella, las condiciones se dan, siendo que hay un poquito más preocupación por la gente, por el deporte. Yo veo que nos estamos preparando, estamos con grupos, que nos preparamos día a día, ponemos tareas, metas, y estamos tratando de, como equipo, entendernos, como equipo, conocernos un poco, porque no importa que seamos buenos individualmente, importa que seamos buenos en las duplas, importa que como equipo nos llevemos bien. En general, los deportistas, en todos los deportes, les ha ido muy bien. Creo que esta ciudad estuvo ideal para hacer los Juegos Bolivarianos. Y nada, yo creo que el público ha ayudado harto, como somos locales, ha ayudado harto para ganar quizá esa motivación extra que uno necesita a veces. Mientras tanto, los venezolanos, que llegaron a Iquique como favoritos en múltiples disciplinas, reconocieron el sorpresivo triunfo de Chile en el medallero bolivariano. Los llaneros, que trajeron una delegación de 140 experimentados deportistas, no pudieron repetir la hazaña de los bolivarianos anteriores. Me sorprende mucho Chile, ha crecido mucho en el deporte, y esperemos que sigamos creciendo tanto ellos como nosotros, porque esa es la rivalidad. Si no vamos conformes, ya que estamos en el territorio de Chile, y era también obvio que iban a tener favoritismo acá, iban a tener también buena grada, pero también Venezuela se vino con una buena cantidad de atletas para ayudar a nuestros compañeros, y nos quedamos hasta el final para poder también ayudarlos en las barras, en todo lo que son los juegos en conjunto. Un triunfo en los terceros Juegos Bolivarianos de Playa, que deja al equipo chileno aún más ilusionado de cara a los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2019, y para las próximas Olimpiadas de Tokio 2020. ¡Suscríbete al canal!